Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Mañanera de varios temas, rescatamos esto. El presidente dijo que no va a ir a la reunión del G20 en Osaka a fin de mes, que va a mandar a Marcelo y a Urzúa, eso sí, con una carta sobre la desigualdad en el mundo. Respecto al tema de los aranceles y las presiones de Trump, dijo que está confiado en la reunión de mañana entre la comitiva mexicana y representantes del gobierno de Estados Unidos, que agradece la solidaridad del pueblo de México y por alguna razón dijo que el pueblo de Estados Unidos es cristiano y que por eso van a entender la posición de México. Bueno, le preguntaron con respecto a la suspensión que ayer determinó un juez con respecto a la obra del aeropuerto de Santa Lucía y dijo que va a respetar la decisión de este juez, pero que todavía no hay obra y que está a la espera de la entrega del estudio de impacto ambiental. Ayer se dio a conocer el informe del Banco de México con respecto a las benditas remesas y resulta que nuestros paisanos enviaron a sus familias un total de 2.861 millones de dólares nada más en abril. Esto significa un leve retroceso con respecto a marzo, pero es 3.6% más que abril del año pasado. En los primeros cuatro meses de este año han enviado nuestros paisanos 10.521 millones de dólares. Por favor, si alguien ve a Marcelo, díganle que no deje que Trump siquiera voltee al tema de las remesas. Es nuestro segundo ingreso nacional y no nos podemos dar el lujo de perderlo. Ayer, mientras la ciudad estaba desquiciada por las protestas de taxistas, Claudia Sheinbaum presentó el plan para la reducción de emisiones del sector movilidad y es, vamos a decir, ambicioso. Incluye prohibir la circulación de coches con placas foráneas de martes a jueves de 6 a 10 de la mañana, excepto Estado de México, es decir, va contra los de Morelos. Transporte de carga no circularía de 6 a 10 de la mañana y las camionetas de 3 y media toneladas no podrían andar de 6 a 8 de la noche. Los dobles remolques solamente por las noches. Esto comenzaría a aplicarse a partir de 2020, así que nos quedan seis meses para acomodarnos. Mucha atención con esto. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que desde junio, es decir, desde ya, quien quiera obtener o renovar una visa de turista para ir a estudiar o trabajar también tiene que entregar los nombres de usuarios de sus redes sociales, sus email y también los teléfonos que haya usado los últimos cinco años. Esto obedece a una orden que Trump dio desde 2017. Y aunque la verdad, siempre hemos pensado que nos revisan toda la historia cuando vamos por la visa, se están poniendo más severos. Y cerramos con una pregunta. ¿Sabe cuál es la ciudad que genera más basura del mundo? ¿Qué dijo? México. Pues no, es Nueva York la número uno, pero la Ciudad de México sí es el segundo lugar. Por lo menos así lo reveló Klaus Rudenhauser. Es el representante de la Unión Europea en México. Trece mil toneladas diarias de basura es lo que genera la capital de la República Mexicana. Tenemos que reciclar y aumentar la conciencia porque es cosa nuestra. Ahí están las breves de martes. Síganos en nuestras redes sociales o para más información, ya sabe, ángelmetropolitano.com.mx